Bueno, si les parece arrancamos segunda clase del curso de Derecho Tributario. Gracias por la paciencia, hoy arrancamos un poquito más tarde, a veces se complican un poco los temas de conectarse y demás, así que les agradecemos a todos que nos hayan esperado, bienvenidos. Segunda clase con la doctora de Bandis, así que va a ser seguramente buenísima. Y antes de comenzar, vamos a escucharlo a Leo que tiene un anuncio para darnos, muy importante, interesante con este curso. Ustedes saben que nosotros estamos siempre pensando en un poquito más, y te vamos a tener un poquito más. Leo, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, cortito, pero primero que nada, buenas noches a todos. Es básicamente que la clase 4 del curso hemos decidido, bueno, desintegrarla en dos partes, para que los expositores, tanto el doctor Isach como el doctor Fernández, ambos titulares de los jugados contenciosos administrativos, puedan desarrollarla y profundizar en los temas de bien para dar, además tienen dos temas diferentes, el doctor Isach va a hablar sobre los aspectos procesales de las causas tributarias, y el doctor Fernández va a hacer un análisis exponencial y profundizado respecto de los tributos municipales. Así que ellos ofrecieron a dar una clase entera a cada uno, así que ya también le agradecemos a ellos su buena predisposición y sus ganas de compartir su conocimiento. Así que nada, era básicamente eso, para ponerlo en conocimiento a todos ustedes. Gracias por estar, y bueno, también va a ser un placer escuchar a Leandra. Bien, esta clase con Leandra, una clase más con Leandra, otro miércoles con el doctor Fernández, corregime, bien, miércoles doctor Fernández, lunes doctor Isach, ¿sí? Lunes primero Isach, el 17, y el miércoles 19 Fernández cerrando el curso. Bien, igual se los vamos a ir recordando en el grupo de Telegram, pero para que lo tengan presente. Y otra cosita más, porque a medida que avanzamos nosotros nos ponemos un poco más exigentes también, así como mejoramos la calidad de los cursos cada día, vamos a subir la planilla de asistencia un ratito antes de que termine la clase, ¿sí? No se preocupen, no estén pendientes de la planilla, porque la vamos a dejar cuando termine la clase para que ustedes la puedan completar. Así que ahora, relájense, disfruten de la clase, aprendan, y la planillita más tarde, ¿sí? Cuando termina la clase y la pueden completar tranquilos. Bueno, bienvenida Leandra, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, y te escuchamos atentos. Buenas noches, ahí estoy, ahí estoy. Muy buenas noches a todos. Bueno, acá estamos de nuevo, esta vez para trabajar sobre algo que es muy interesante, porque es algo que se da muchísimo. En este caso, mi enfoque, básicamente, más allá de que vamos a hablar de lo que es la repetición y la devolución, algunas cuestiones o puntos salientes que quiero que ustedes entiendan, es tratar de acercarles un conocimiento respecto del trámite de saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos a nivel provincial, ¿sí? Que es algo muy común, ya lo vamos a ver, tanto en la fase administrativa, como en los aspectos judiciales referidos mayormente a lo que es el amparo por mora, ¿sí? Para que mi idea, cuando charlamos aquella vez que les dije, bueno, podemos proponer unos nuevos encuentros, es que ustedes por ahí puedan hacer este trámite, sentirse seguros de cómo hacerlo, entender los pormenores, los plazos, cómo se cuentan, qué cosas tenemos, digamos, como temas que ya están fuera de discusión, y otras cosas que nos quedan pendientes también, ¿por qué pasa? Hay cosas que no, son cosas que uno deja para pensar, como para que ustedes también las analicen o las tengan en cuenta, ¿sí? Acá en realidad lo que tenemos es una inversión de roles, nosotros estamos acostumbrados a ver al fisco como sujeto activo, ¿sí? Y a los contribuyentes irresponsables como sujetos pasivos. En estos casos, tanto de la devolución como de la repetición, como bien les dije recién, se invierten los roles. Y es el contribuyente o los responsables quienes van a hacer o formular los reclamos, los efectos de que se devuelvan sumas que se han ingresado, como bien dice la norma, en forma indebida o sin causa. En este derrotero tenemos a la repetición y a la devolución, ¿sí? Que tienen sus diferencias, a veces un poco complejas de ilucidar, tenemos que sentar a pensar como abogados, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué corresponde? ¿Frente a qué estamos? Cuando nos encontramos con un pago indebido o sin causa. ¿Por qué? Porque en realidad tienen diferentes trámites, la repetición y la devolución, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Si bien hay una cuestión que está simplificada a nivel provincial, lo cual para mí es interesante, estos pagos que uno puede ingresar en demasía al fisco, que generan este derecho al reclamo, porque en definitiva hay un enriquecimiento sin causa, pero más allá de eso, creo yo, de las discusiones que podamos sostener respecto de cuál es el fundamento legal, lo cierto es que nosotros sabemos que tenemos un principio de legalidad que establece el hecho imponible, y de acuerdo a la legalidad del tributo al que estemos hablando, es que se fija el quantum, se determina la licuota y surge el importe a pagar. Entonces, desde mi humilde punto de vista, el fundamento más importante para que proceda este tipo de acciones tiene que ver con el respeto profundo por la legalidad en el gravamen, ¿sí? Más allá de que sí es cierto, sino de otra manera habría un enriquecimiento sin causa por parte del fisco. Mención aparte, merece algo que les voy a dejar planteado, para que ustedes lo piensen conmigo, porque es algo que no está resuelto, porque es algo complejo, que tiene que ver con el deterioro del valor de la moneda, así como la tasa de interés que se aplica. Vayan teniendo presente que la tasa de interés que el fisco abona en relación a los montos que tiene que devolver, es muchísimo más baja que la que cobra cuando el deudor es el particular, el contribuyente o el responsable, ¿sí? Entonces, son todos temas que están pendientes, sobre todo el tema del proceso inflacionario en estas cuestiones, porque los plazos son largos, ¿sí? Entonces, es mucho el deterioro, generalmente, que se genera en el valor de la moneda. Es algo que tenemos que saber que funciona de esa manera, ¿sí? Más allá de que hay ciertos procedimientos previstos de modo más abreviado, para montos que el fisco considera que no son tan importantes, lo cierto es que sucede. En economías como la nuestra, es un flagelo. Estos pagos, como yo les contaba, en demasía, pueden ser espontáneos o a requerimiento. Espontáneos es porque, de alguna manera, el contribuyente ingresa, ¿sí? Sin ningún tipo de intimación ni requerimiento del fisco, montos en exceso. Y el requerimiento, bueno, tiene que ver, generalmente, con el supuesto de las determinaciones de oficio, ¿sí? Cuando el fisco considera que yo le adeudo, y en definitiva, en esa discusión, termino teniendo la razón, bueno, ese fue un pago, ¿sí? A requerimiento. En Nación, a nivel de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, hay diferencias sustanciales en el procedimiento. Porque el pago espontáneo, lo cual es totalmente lógico, requiere de una reclamación previa. Y esta reclamación previa es muy importante como la, digamos, el prestar especial atención cuando la armamos, porque va a ser la que sella definitivamente la cuestión fáctica y probatoria. ¿Estamos? El Código Fiscal, a diferencia, no hace distinciones entre el pago espontáneo o el pago de requerimiento. Siempre fija el mismo trámite. ¿Sí? Entonces acá, en este ámbito propio nuestro, que es el que más nos convoca, es importante que lo sepan. El trámite va a ser el mismo. Ya sea que yo, por algún error de hecho, de derecho, pague de más, ¿sí? No hay diferencias sustanciales en los trámites. Es el mismo trámite. Hoy, un trámite que ya les voy adelantando para que ustedes lo vean, está reglamentado a través de la resolución normativa. Las resoluciones normativas en ARBA son aquellas que tienen contenido reglamentario, ¿sí? Las van a encontrar en la página de ARBA, está muy bien hecho. Entramos en la parte de normas. Quería entrar en la página de ARBA para decirles exactamente cómo es el título, nunca lo memorizo. Normas y jurisprudencia administrativa. Ahí entramos en resoluciones normativas y vamos a ver un montón de cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con estas facultades reglamentarias que tiene el Fisco. Y en esta resolución, que es la resolución 59 del año 2020, imbuida por la pandemia también, está prevista desde la fase administrativa cómo va a ser la modalidad para tramitar estas demandas de repetición, ¿sí? Va a haber una modalidad, digamos, de una vía abreviada, un procedimiento abreviado, y va a haber un procedimiento menado. Ya volveremos sobre esto, pero quiero que lo vayan teniendo en cuenta porque ahí es donde ustedes van a encontrar los pormenores de cómo inicio un procedimiento de repetición. ¿Cuál sería la diferencia entre repetición y devolución? Bueno, como les decía, la diferencia a veces es bastante difícil a la hora de pensarla, de encararla, porque en realidad tiene que ver con que en el caso de la devolución estaríamos hablando de cuestiones que son simplemente verificables, donde no hay una discusión, donde no se requiere de una sustanciación, donde los elementos que configuran el tributo están claros. Estamos, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, típico, dos casos para que ustedes por ahí entiendan a qué me refiero. Bueno, yo pago un impuesto, pero resulta que soy beneficiario de una exención. Bueno, una vez declarada esa exención y tramitada como corresponde, yo tengo derecho a que se me devuelvan las sumas que se pagaron de más. Está clarísimo que estoy exento, el fisco ha reconocido mi exención, y por lo tanto no tengo nada para discutir. Solo hacer un trámite simple y expedito de devolución para que se me devuelvan las sumas ingresadas sin demasía. Otro caso que se me ocurría, bastante relacionado, por ejemplo, con lo que vimos en la clase anterior, vieron que yo les hablé del requisito de Solve, repete, en las demandas contenciosas administrativas, respecto de la cuestión que se refiere a los tributos. Bueno, supongamos que yo ingreso el pago, y como ya les decía, que se nos recalqué, pago, pago la obligación como corresponde, ingreso el dinero a las arcas del fisco. Y en definitiva, después de todo el derrotero de la discusión, Cámara, Suprema Corte, y corte, primera instancia Cámara, Suprema Corte, corte, gano el caso. Bueno, en ese caso no voy a tener que tramitar una repetición, porque yo ya no tengo nada para discutir con el fisco. Está claro que esa suma me tiene que ser devuelta. Entonces lo que tramito es sencillamente un trámite de devolución rápido y expedito, donde yo lo único que tengo que explicarle al fisco es que tenga una sentencia, acreditarle los pagos, y pedir que me devuelvan las sumas ingresadas sin causa. Espero que se haya entendido la diferencia. En la repetición, la diferencia es que yo tengo que discutir, o que no está tan claro la existencia, el alcance o la configuración del hecho imponible en sí mismo o de alguno de sus elementos. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que tramitar un procedimiento donde le permita también al fisco poder realizar las verificaciones que corresponden a los efectos de dilucidar esta cuestión y resolverla a través de un acto administrativo. ¿Estamos? Esas son las grandes diferencias, y recuerden, como les decía, que en el caso de la provincia no tenemos diferencias de procedimiento entre el pago espontáneo o el pago de requerimiento. En este caso especial, que yo quise privilegiar hoy, más allá de que les voy a dar medianamente la casuística, lo que vamos a ver es estos pagos que se ingresan en demasía en función de los pagos a cuenta que están previstos en el impuesto sobre los ingresos brutos, y sobre todo los regímenes de recaudación. Que, en muchos casos, se superponen y terminan generando como efecto no deseado que se dupliquen los montos que se ingresan. ¿Por qué? Porque por ahí voy a tener una retención por parte del banco, y una retención por parte de con quien yo contrato, y entonces todos ingresan retenciones más, y se empiezan a duplicar, y eso genera que, de alguna manera, lo que nosotros planteamos siempre es, termina tergiversándose la legalidad del gravamen, porque hay una tasa respecto de la cual yo tengo que tributar, que termina totalmente desnaturalizada en función de estos regímenes de recaudación, que terminan, como bien dice la doctrina de la jurisprudencia, siendo desmedidos en el objetivo que se está buscando. Si bien Alba tiene ciertos mecanismos para pedir que, por ejemplo, se me excluya de la retención bancaria, se me origeren los porcentajes en los regímenes de recaudación, lo cierto es que a veces no terminan de solucionar el problema de fondo, y otras veces, de acuerdo a las pautas económico-financieras que establece el organismo, son de difícil acceso, no se dan todas las variables y entonces son rechazados. Y eso genera esta duplicación en los regímenes de recaudación. ¿Con qué tiene que ver esto, básicamente? Bueno, a mí por ahí me interesa que ustedes entiendan qué es un régimen de recaudación en la fuente. Básicamente es algo que está previsto, tanto por el Código Fiscal como por la Ley 11.683, con una clara finalidad, que es la finalidad de hacer más fácil y más expedita la recaudación de los tributos. Entonces, en función de eso, generalmente ya son contribuyentes de envergadura importante, los montos de facturación son altos para entrar a ser sujeto de recaudación, algo más vamos a ver la clase que viene, porque los agentes de recaudación son también sujetos pasibles de sanciones por haber actuado y no haber ingresado o por no haber actuado. Es un lugar complejo en el que te coloca el organismo, no solo por las responsabilidades que asumís, sino en la fase administrativa de las empresas muchas veces, en la parte burocrática, porque en realidad vos le estás haciendo la tarea al fisco, estás actuando como un brazo, estamos del ente recaudador. Recaudando en la fuente. ¿En dónde? Directamente en el desarrollo de la operación económica. ¿Sí? La gente, la retención, generalmente son grandes clientes que cuando nos tienen que pagar, detraen una parte, que es la que retienen y la que tienen que ingresar al fisco. Mientras que el agente de percepción, en realidad es un, como dice parte de la doctrina, es un gran proveedor. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, cuando me cobra, me cobra un poco más, que es lo que percibe y debe ingresar al fisco. Para que ustedes, por ahí lo vean en un ejemplo clásico, desde otra rama, desde otro ámbito, el típico caso en el recibo de sueldo, de el aporte y la contribución. Estamos, la retención que hace el empleador, de aquello que el empleado debe ingresar a las arcas, en este caso, en la faz previsional. ¿Sí? Entonces, retiene el aporte del empleado y lo ingresa, en este caso, para el 931, a las arcas de AFIP, que lo derivará al ANSES como corresponde. ¿Sí? Entonces, ese es el caso más claro para que ustedes entiendan a qué me refiero. Típico caso de percepciones, tiene que ver con las entidades bancarias, por ejemplo, a nivel comercial. ¿Sí? Y después, en las relaciones comerciales, yo tengo un cliente, entonces, cuando el cliente me paga, si es agente de recaudación, por su facturación y demás características, tendrá que traer un importe, eso está previsto y surge de los sistemas, qué porcentaje tiene que retener y demás, retiene, luego declara e ingresa al fijo. Como les contaba, estos regímenes empiezan a superponerse. Entonces, no solo es en los aspectos privados de la relación comercial, que yo soy sujeto pasivo, sino que también en las cuestiones bancarias. Y ahí es donde se empiezan a generar estos benditos saldos a favor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo liquido mi imposición mensual, en realidad, tengo más dinero ingresado al fisco que el que debo pagar de acuerdo a la legalidad del tributo. ¿Sí? Teniendo en cuenta el hecho imponible, la base de cálculo, y la alícuota que me corresponde de acuerdo a la actividad. Entonces, empiezan a generar y se generan constantemente. Entonces, es algo que no tiene fin, me refiero. Todos los meses genero un saldo, nunca llego a compensarlo, porque esto sigue sucediendo de la misma manera, y entonces termino con montos. Chicos, a veces, muy importantes. De dinero, que le corresponde al contribuyente, y que queda en manos del fisco. ¿Sí? En estos casos, que yo les mencionaba, de los pagos a cuenta, de los tributos, el trámite para que esas sumas me sean devueltas, es el trámite de la repetición. Les contaba que está legislado a través de, digamos, en la cuestión administrativa, a través de la resolución normativa 59. ¿Sí? Esta resolución normativa va a establecer todas las cuestiones administrativas. A ver, ya estoy, ¿eh? Exactamente, bueno, por ahí, perdón, perdón, porque uno a veces da algunos temas por sabidos. El impuesto sobre los ingresos brutos es anual, ¿sí? Pero se hacen pagos a cuenta de ese impuesto mensualmente. El saldo a favor es de arrastre. O sea, que yo voy arrastrando declaración jurada tras declaración jurada y sumando, ¿sí? El saldo que vengo arrastrando más el que genero en ese mes. Nosotros recomendamos siempre por la anualidad del gravamen que cuando uno inicia una demanda de repetición lo haga sobre la declaración jurada anual. ¿Estamos? Porque en realidad se consolida en el periodo fiscal anual el impuesto. Yo no podría iniciar una repetición cuando todavía ese periodo no está consolidado. Es un hecho imponible de ejercicio. ¿Sí? Bien. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque aunque no parezca lo cierto es que si bien se va liquidando mensualmente la determinación del impuesto se hace todos los meses bueno, ahora vieron ustedes que ha habido recientemente una reforma muy nuevita que acaban de salir las leyes todavía hasta donde estuve mirando no están reglamentadas que para el caso de los monotributistas algo similar va a suceder con el impuesto sobre los ingresos brutos y se va a establecer un monto fijo para simplificarlo un poco más. Entonces sobre la base de la declaración jurada anual que yo hago que es donde hago el cierre del tributo ahí establezco cuál es en definitiva el saldo a favor y con ese monto puedo iniciar mi demanda de repetición. ¿Sí? No se requiere el código fiscal no lo pide la jurisprudencia en ese sentido ha sido un conteste el pago bajo protesto estamos eso en nuestro ámbito no rige yo solo lo que tengo que probar es que se han ingresado fondos en demasía ¿Sí? Como les decía ya sea que es un pago indebido o un pago sin causa ¿Estamos? Bien Espero haber contestado bien la pregunta o sea si yo tengo arranco el año ¿Sí? Es más yo podría seguirlo volcando año a año quiero decir tengo que tener siempre muchísimo cuidado de estar atento a la prescripción obviamente entonces yo vengo con un saldo de mil pesos del año 2020 arranco en enero tengo 100 pesos más bueno será 1100 en febrero junté 300 bueno será 1400 y en marzo y junté otros 250 bueno será 1650 y así es como se va engrosando esta cuenta de saldo a favor que se ve en la declaración jurada ¿Sí? que es el soporte donde yo autoliquido mi gravamen porque el ingreso el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto de autoliquidación autodeterminado en palabras específicas que utiliza el organismo provincial ¿Sí? autodeterminados soy yo la que liquida el gravamen según el cátodo juntos exactamente la declaración jurada anual es la que hace el cierre ¿Sí? el cierre de todos los periodos y cómo terminan conformándose esos saldos al final del ejercicio ¿Sí? porque como les digo es de ejercicio hay ciertas discusiones en realidad porque no me voy a meter en esa discusión porque es muy finita no los voy a confundir qué es determinativo qué es declarativo no importa es para otras cosas lo cierto es que lo que quiero que entiendan es eso mes a mes yo voy presentando se supone que son anticipos o pagos a cuenta del impuesto y al final del año lo cierro ¿Sí? y al cerrarlo presento el anual y ahí conformo los saldos estamos definitivos de ese ejercicio bien con ese saldo a favor entonces yo puedo decir bueno quiero iniciar una repetición porque quiero que me devuelvan el dinero que tengo ingresado además porque es mío básicamente no tengo que dar muchos motivos ni si lo necesito o no lo necesito en mi dinero y quiero que el fisco me lo devuelva bien como les contaba la forma de iniciar este trámite está y la sustanciación del trámite administrativo obviamente esto está todo previsto en el código fiscal artículo 133 en adelante que establece que los contribuyentes o responsables pueden iniciar demandas de repetición respecto de los gravámenes y sus accesorios y cuidado con esto ¿por qué me detengo acá? porque no incluye las sanciones ¿sí? y de hecho hay hasta un plenario del tribunal fiscal de la provincia de Buenos Aires que claramente establece que las sanciones no son susceptibles de repetición a nivel nacional nosotros siempre cuando damos clase en la facultad les este les hacemos hincapié en esto las multas no se repiten las multas no se repiten siempre grábenselo las multas no se repiten porque tenemos que tener eso claro a nivel nacional lo que sí está más claro es el hecho de que cuando uno lo que repite es una determinación de oficio la multa es susceptible de ser repetición repetida sólo en la medida y porcentaje en el que se reconozca si la procedencia de la repetición del tributo ¿por qué? porque las multas en realidad tienen que ver con porcentajes o montos en relación a las sumas adeudadas entonces si yo tengo una determinación de oficio donde me establece que yo estaría debiendo digamos 100 pesos de capital de impuesto de valor agregado 150 pesos de intereses porque pasó un tiempo largo y una multa que va de 2 a 10 veces que generalmente se gradúa en el doble va sobre capital 200 pesos de multa ¿sí? eso es una determinación de oficio los capítulos que la componen capital intereses y sanciones estamos cuando es en el marco de una determinativa entonces si a mí me reconoce yo digo bueno lo voy a pagar y lo voy a repetir ¿sí? porque prefiero este camino hablamos la clase anterior el tema de las cautelares el tema de los intereses decir bueno yo cierro el problema y inicio una repetición ¿sí? como les contaba creo que ha sido una de las grandes opciones ahora con el tema del impuesto a la riqueza previendo que uno no quiere tener inconvenientes entonces ingresa el dinero absorbe el golpe obviamente como les contaba de la devaluación y la inflación pero inicia su repetición como corresponde planes de pago vuelvo a repetir muchísimo cuidado muchísimo cuidado este porque muchos de ellos traen la renuncia expresa a el derecho de repetición ¿sí? entonces supongamos que se resuelve que por ahí no tenía toda la razón pero me dan una parte de la razón entonces te devuelvo 50 pesos de los 100 que vos tuviste que ingresar porque en tal o cual cuestión tenías razón y no lo debes ¿sí? bueno en función en función de los porcentajes que a mí me reconozcan del capital del tributo será el porcentaje que me devuelvan de la multa eso en nación está expresamente previsto ¿sí? solo en ese caso por favor tenganlo claro solo cuando es en el marco de una repetición donde lo que se repite también es el gravamen y solo en relación al porcentaje del gravamen que se reconozca ¿sí? nunca 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 cuando las multas tramitan como autónomas o solas como decimos nosotros no es solo un sumario por multa los fundamentos que se dan en realidad tienen que ver con que no se exige el pago previo de la multa la multa a nivel nacional las multas no llevan intereses hasta que no quedan firmes a nivel provincial también lo que pasa es que la firmeza es distinta lo vamos a ver cuando veamos multas háganme acordar que retomemos esto un poquitito respecto de cuando las multas empiezan a cargar intereses en provincia cuando son susceptibles de ser ejecutadas porque acá tenemos algunas diferencias con nación entonces en realidad el fundamento que se le da es que todo el procedimiento que sería con efecto suspensivo que no tienen pago previo no generan intereses a nivel nacional de hecho las multas solo tienen intereses punitorios ¿sí? o sea solo cargan intereses cuando se ejecutan nada más y para poder ejecutarse como dice el 92 cuando establece qué conceptos son susceptibles del juicio de ejecución fiscal dice multas ejecutariales o sea multas firmes ¿estamos? en provincia tenemos algunas cuestiones que son diferentes hágamelo acordar por favor que lo charlemos porque es muy interesante a la hora de tomar decisiones estamos respecto de asesorar a un cliente ¿por qué? porque la demanda contenciosa administrativa que analizamos en la clase anterior no tiene efecto suspensivo entonces a mí me la pueden ejecutar a la multa porque ahora considera que está firme cuando agota la vía ¿sí? volvamos una pasadita rápida por cuáles serían los supuestos en los que yo tengo derecho a iniciar una repetición para analizar un poquito más en profundo el procedimiento y cómo avanzar para llegar a una resolución del caso el pago indebido sin causa puede deberse un error un error de hecho o de derecho puede y acá me acordaba del impuesto a la riqueza puede que ese pago también resulte violatorio de principios constitucionales o legales ¿sí? por ejemplo que resulte confiscatorio ¿estamos? puede que venga de la mano de una determinación de oficio o puede que tenga que ver con esta cuestión referida a los pagos a cuenta del tributo ¿sí? que terminen generando saldos a favor para que ustedes más o menos entiendan de qué en qué caso yo estoy frente a una posible repetición ¿sí? bien ¿cómo la inicio? bueno la resolución 59 es muy clarita establece los requisitos y lo más interesante que quiero que tengan en cuenta es que obviamente motivada en la situación que se genera a través de la pandemia lo que hace es terminar de digitalizar todo el trámite antes teníamos una parte del trámite cuando era la demanda rápida la abreviada que estaba prevista online en el sistema de ARBA y la otra que era ya demandos de mayor envergadura que era sistema papel tradicional ¿sí? hoy los dos procedimientos son digitales a través de la página de ARBA a través del Zoom que es el sistema único de demanda ¿estamos? es ahí donde yo voy a tener que hacer la carga de mi demanda de repetición completar los formularios que corresponden acompañar mi petición acompañar la prueba de la que intenté valerme ¿sí? y en ese en ese digamos en ese trámite es muy importante por ejemplo que tengamos en cuenta que que pasa con las personas jurídicas bueno lo que establece la 59 es que en el caso de las personas jurídicas el representante debe estar registrado en otro área que es administración de representantes para demandas web entonces yo primero tengo que estar cargado como representante o tengo que estar apoderado porque también hay un apoderamiento digital que se puede tramitar ¿sí? una vez que yo surjo que surge mi condición de representante entonces directamente puedo acceder al sistema Zoom y cargar mi demanda si no fuera así tengo que hacer un trámite de actualización de datos para surgir como administrador de representantes para demandas web y entonces poder iniciar el trámite todo se carga digital ¿sí? lo que sí tiene ARBA son las facultades para pedirme que algún tipo de documentación que el fijo considere necesario por lo motivo que fuera yo me acerque a mi delegación y lo presente en soporte papel ¿estamos? acá me va a dar todos los requisitos que son sencillos en realidad que siguen el código fiscal porque el código fiscal por sí mismo establece cuáles son los requisitos entonces tengo que acreditar personería tengo que establecer cómo se genera ese saldo a favor cuál es el monto de ese saldo a favor cuáles son los pedidos fiscales que están comprometidos cuál es la prueba de esos pagos voy a contestar la pregunta de Nico Asali ahí voy ahí voy y Nico ya despacito ahí voy esta es la parte más jugosa olvidate este ya vamos a hablar de la fisca entonces es es una demanda formal donde yo tengo que expresar todos los fundamentos de mi petición individualizar correctamente el saldo el impuesto el periodo fiscal la prueba lo que sí les puedo decir sobre todo en este tema como yo les contaba que es el que más me interesa porque es el más común el que lo van a consultar tengo 200 300 400 1 millón 2 millones 11 millones he tramitado desde 150 mil pesos hasta 11 millones creo que la de 11 millones fue la más grande hay de todo chicos depende de la envergadura del contribuyente ¿sí? entonces cuando lo voy a tramitar lo que tengo que tener en cuenta es que lo más importante en una repetición es que el pago tiene que estar acreditado y el propio código fiscal y la 59 lo que nos dicen es que tiene que estar ingresado al fisco ¿sí? hoy esto se simplifica muchísimo ¿por qué? porque hoy es todo informático y todo digital entonces ARBA es todo sistémico para que me entiendan ARBA tiene los montos ingresados por sistema no es que yo tengo que ir con los comprobantes de pago ¿sí? si surgiera alguna diferencia o algún pago ARBA no lo tiene entonces yo debería aportar ese pago quizás distinta es la situación en los planes de pago u otras cuestiones pero en ingresos brutos o regímenes de recaudación en realidad ARBA tiene todos los montos ingresados yo les cuento como lo trabajo yo directamente me remito al sistema de ARBA ¿sí? diciendo que está todo informatizado y todo surge porque aparte uno las ve en sistema como contribuyente uno ve todas las retenciones y percepciones que tiene cargadas si alguna falta bueno aportaremos el comprobante que corresponde 300.000 pesos entonces es que yo puedo tramitar en la vía abreviada con un montón de otros parámetros que establece la 59 que tienen que verificarse ¿sí? cuestiones que tienen que ver con cruces de información si fueran más de 300.000 pesos o si faltar alguno de estos requisitos entro en el procedimiento ordinario y ahí es importante porque hay un artículo que me dice que si yo entro en el procedimiento ordinario lo que puedo hacer es solucionar las inconsistencias que pueda solucionar y volver a iniciar el trimestre abreviado obviamente chicos siempre que tenga menos de 300.000 pesos o menos si no jamás ¿sí? o continuar de acuerdo a lo previsto en el capítulo tercero que es el del procedimiento ordinario ¿sí? que en realidad tiene un trámite bastante parecido ¿sí? por ahí acá lo que lo que se genera diferente es la cuestión referida a la fiscalización que va a hacer ARBA a la verificación al aporte documental porque puede ser que esos esos montos no surjan de sistema yo tengo que aportar la documentación que acredite esos pagos ¿estamos? y a partir de ahí las diferencias son como les digo un poco en la profundidad de esta verificación y fiscalización que ARBA va a realizar una vez ingresada la demanda y cumplido el trámite encerrado el trámite completado como corresponde yo voy a recibir se va a formar el expediente digital y voy a recibir una notificación de que el expediente está completo y es a partir de ahí entonces que comienza el cómputo del interés que ARBA me va a pagar interés que de acuerdo a la resolución normativa vigente que es vieja 61-2012 es del 1% mensual no acumulado o sea nada comparado con la inflación que tenemos sigue siendo la misma la tasa de interés que se paga como se calcula desde que se inicia la demanda con el cumplimiento de todos los requisitos como les contaba que me emiten este comprobante de que mi demanda está completa y hasta que se resuelve cuando se dicte el acto administrativo ahí se calcula el interés que me van a pagar más allá de establecerse los montos que me van a devolver ¿no? bien voy con la pregunta de Nico me puede generar una fiscalización la vía rápida en realidad es una vía más expedita donde ellos controlan ciertos cruces informáticos y en principio digamos es bastante rápida bastante expeditiva los montos no son tan importantes en los montos más importantes no solo puede sino que de seguro genera una fiscalización lo que lo que hace Arba es generar un expediente en paralelo cuando el cuando el caso a consideración de ellos reviste interés fiscal suficiente quizás no por todos los periodos ¿sí? me ha pasado la mayoría de las veces que yo pido dos, tres años y me fiscalizan un año de todos esos ¿estamos? entonces y acaba mi recomendación de varios años de haber tramitado estas cosas no he tenido mayores inconvenientes gracias a Dios pero lo más importante es que antes de iniciar un procedimiento como este nos sentemos claro con nuestro cliente con el contador del cliente nos miremos a los ojos y digamos vos te bancás una fiscalización o no te bancás una fiscalización y a partir de ahí tomemos recaudos y digamos mira me ha pasado un montón de yo prefiero no hacerlo porque no quiero que me fiscalicen perfecto no se hace en algún momento bueno ahora hay una resolución bastante nueva que siempre es complicado igual con Arba que pareciera que permite la compensación con otros impuestos el mismo contribuyente bueno eso lo estaba mirando ayer justamente que se puede dar ¿sí? pero si yo tengo claro que mi cliente no quiere ser fiscalizado entonces mi recomendación profesional va a ser no lo iniciemos porque lo más probable es que frente a determinados montos nos carguen una fisca y las últimas fiscas que me tocó atender eran integrales ¿sí? o sea tienen que ver con la determinación y la validación del saldo pero la mirada del periodo fiscal es integral entonces nos piden un montón de cosas puede que encuentren algunas diferencias ¿sí? ¿cómo es el trámite de la fisca? es exactamente igual al de cualquier fiscalización me van a hacer una notificación a veces lo que yo por ahí critico o no termino de entender en estos casos es ¿por qué se genera un expediente en paralelo? ¿por qué no se tramita desde el propio expediente de la repetición? ¿sí? cosa que no les voy a mentir en algún momento ya no tanto pero en algún momento sirvió para para apurar algunos plazos ahora les voy a contar por qué para que lo tengan en la cabeza como eran diferentes expedientes lo que hacíamos nosotros era decir que en realidad en el expediente de la repetición el plazo estaba cumplido ¿sí? entonces iniciábamos el amparo por mora más rápido pero bueno ya eso no estaría funcionando tanto en este momento no les voy a mentir ¿sí? entonces generan este expediente desde otro área que obviamente tiene esa fiscalización tiene causa en el periodo de repetición como les contaba las últimas que vi son fiscas integrales por ahí no todo el periodo sujeto u objeto de la repetición pero de una parte importante se tramita la fiscalización y acá sí lo que lo que quiero que tengan presente porque también es importante que lo sepan es que si yo veo que esa fiscalización no me gusta como avanza ya no la puedo parar a la fiscalización si no es que yo diga bueno ¿sabes qué? le digo al inspector mira yo te desisto la demanda de repetición y dejemos esto no si eso hay que tenerlo muy claro en cuenta la fiscal va a terminar yo gracias a Dios en la gran 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 mayoría le diría casi el 29,9% de los casos se convalida el saldo sin inconvenientes he tenido algún que otro caso con algún ajuste muy pequeñito nada en comparación se ajusta y se ajusta también el monto de la repetición como ajusto bueno a través de un cierre de inspección y la convalidación de los formularios R22 que es como terminan las fiscalizaciones ¿sí? y a partir de ahí entonces queda expedita la vía para continuar con el trámite lo que va a hacer ARBA es unir esos expedientes y poner el expediente en condiciones de resolver ¿cuáles son? ya son 8 y 20 ¿cuáles son los plazos que están previstos? es larguísimo chicos realmente es larguísimo y de hecho en algún momento es medio delirante siempre y medio más delirante quijotesca les diría quería proponer algún proyecto de ley o algo para que esto se revise en la reforma al código fiscal porque en realidad el plazo que está previsto es de 180 días y los días son hábiles administrativos todos somos abogados piensen que un mes cuanto mucho y con toda la furia puede tener 22 días hábiles pónganle 21 o 22 días hábiles 180 días hábiles ¿sí? entonces es mucho el tiempo que se demora que ARBA tiene para el trámite y que en realidad estos 180 días se computan desde que el expediente queda en situación de ser resuelto entonces ¿qué nos pasa? por ejemplo yo inicio la repetición empiezo a contar el plazo a mí se trató perfecto me da el número de expediente listo empiezo a contar al día no les voy a mentir al día 179 me notifican que me inician la fisca ¿sí? y vuelta a empezar como el juego de la UCA vuelve a la casillera número uno ¿sí? tramito la fisca que de por sí tiene sus tiempos los inspectores son súper piolas en estas cosas y lo entienden y se apuran y son muy diligentes y muy expeditivos la verdad que yo siempre he tenido buenísimas experiencias pero igual demora un mes dos meses se demora ¿sí? entre que uno aporta analizan lo ven lo ven con sus superiores los jefes que lo supervisan lo corroboran en la plata vuelve tiene sus cuestiones entonces demoran dos meses tres meses puede pasar y a veces más ¿sí? dependerá creo que la más rápida que saqué fue una de las últimas que fue mes, mes y medio y vuelvo a empezar o sea desde que se cierra la inspección y hay un informe final y se concluye y en definitiva si tuve que ajustar algo conforme a los R222 vuelvo a empezar a contar el plazo otra vez los 180 días ¿sí? que es mucho tiempo estamos hablando casi por ahí nueve meses ¿sí? ni les cuento hoy en día con la pandemia porque rige si bien es un tema que está en discusión que se los dejo planteado también si bien al segundo o tercer decreto la gente de ARBA fue declarada esencial lo cierto es que rige una suspensión de plazos administrativos que sigue hasta hoy todavía los decretos se han ido prorrogando entonces en realidad hay una especie de limbo que es en la que nos vamos a tener que jugar en algún momento y decir bueno lo cuento no lo cuento si desde que los declararon esenciales dejo de contar la suspensión si la suspensión rige para los trámites de fiscalización o no porque si no todavía desde marzo del año pasado sigo en un freezer sin poder contar los 180 días ¿sí? una vez que estos 180 días están vencidos ¿qué es lo que tengo que hacer? bueno ahí ya acudo al régimen general de procedimiento administrativo ¿sí? nuestro decreto que rige el procedimiento administrativo el decreto ley 7647 del año 70 artículo 79 que me da la posibilidad de pedir un pronto despacho entonces transcurridos los 180 días uno siempre dice bueno contate 185 190 dale un chagüí ahí un margen para no estar tan justito ahí entonces lo que toca hacer es pedir el pronto despacho en el marco del expediente en este caso a partir de la resolución 59 ya no es en el sistema SUD sino que es en el sistema de consultas y reclamos establece que hay un sistema integral de consultas y reclamos que es donde se incorpora toda la documentación y cuestiones que uno quiere incorporar por fuera del pedido propiamente dicho de repetición antes lo hacíamos en un escritito papel que lo llevábamos a ARBA formaban el alcance y lo mandaban a la plata que es donde generalmente están estos expedientes que van siempre al área de impuestos autodeterminados bien una vez que pide el pronto despacho ¿qué dice el decreto ley? son 30 días hábiles administrativos los que yo debo esperar a los efectos de poder iniciar el bendito amparo por mora ¿sí? entonces presento contabilizo como corresponde los 180 días llamo a mi cliente le explico presento el pronto despacho como corresponda hoy en día como les contaba vía digital a mi humilde opinión iría ya en este sistema integral de consultas y reclamos ¿sí? y cuento los 30 días a partir de ahí entonces vuelvo queda expedita la vía del amparo por mora amparo por mora que yo en realidad desconozco si ustedes entienden de qué se trata está previsto en el código contencioso administrativo artículo 76 y siguientes ¿sí? del código y en realidad lo que tenemos que tener claro en el amparo por mora es que está previsto para la inactividad formal de la administración ya sea en la tramitación o en la resolución puede que haya medidas pendientes que se empiezan a dilatar y se exceden los plazos previstos para esas medidas entonces el amparo por mora no es sólo ¿sí? una herramienta para la resolución definitiva del caso ¿sí? para el acto administrativo que lo resuelve de fondo sino también cuando yo advierto que hay ciertos trámites que se están excediendo en plazo y necesito que el juez digamos ordene que el fisco avance ¿por qué? porque lo más importante que tenemos que tener presente cuando tramitamos un amparo por mora es cuál es el objeto ¿sí? el objeto es una orden judicial de pronto despacho nada más ¿sí? no le podemos andar pidiendo al juez yo no puedo pedir al juez que haga lugar a mi repetición estamos claros en eso ¿sí? por favor yo sólo le voy a pedir al juez cuando inicio mi amparo por mora que va a tramitar en el juzgado contencioso 1 o en el 2 de acuerdo al sorteo conforme el trámite del código fiscal ay perdón del código contencioso administrativo que libre orden de pronto despacho entonces el juez ¿qué va a hacer? el juez sencilla exclusivamente lo que va a hacer es analizar si están dadas las condiciones que marcan una mora hay una actividad formal imputable de la administración y que está en mora para resolver sea el trámite sea el fondo nada más y cuando el juez dicte sentencia si hace lugar a mi amparo por mora sólo le va a dar a la administración una orden de pronto despacho con un plazo o para que realice el trámite que está pendiente o para que resuelva el fondo de la cuestión ¿sí? eso es sumamente importante que ustedes lo tengan presente porque no podemos desnaturalizar el amparo por mora ¿sí? entonces ¿qué planteo voy a hacer? bueno obviamente que tengo que explicarle al juez claramente claramente cuál es el trámite administrativo acreditar ese trámite administrativo como corresponde en el expediente del amparo ¿sí? con mi demanda de amparo tengo que identificar el expediente administrativo para que el juez pueda requerir la remisión de los antecedentes ¿sí? y poder tomar contacto con el expediente y analizarlo como corresponde en profundidad también tengo que explicarle claramente al juez porque ustedes saben que el derecho administrativo es vasto y en esa vastedad por ejemplo yo tengo mis 180 días pero hay otros procedimientos que tienen otros plazos previstos por las normativas específicas que lo rigen entonces tengo que explicarle claramente al juez cuál es la normativa que se aplica cuáles son los plazos que están en juego y cómo es que están vencidos ¿sí? también a su vez tengo que acreditar que pedir pronto de pacho que transcurrieran los 30 días hábiles y que están vencidos y que por lo tanto tengo expedita mi vía ¿sí? para tramitar este amparo por mora ¿sí? ojo no se rige por la ley de amparo provincial mucho cuidado con esto ¿sí? de hecho el amparo por mora paga tasa de justicia lo que pasa es que siempre es la indeterminada porque en realidad acá no hay un monto acá lo que yo estoy pidiendo es que se libre una orden de pronto despacho ¿sí? no hay un monto comprometido entonces lleva tasa sobre tasa bono anticipo acreditar la iniciación del trámite estamos identificar al expediente administrativo explicarle al juez cuál es el trámite cuál es el ordenamiento legal que lo rige cuáles son los plazos previstos en ese ordenamiento cómo se vencieron esos plazos ¿sí? acreditarle pronto despacho y explicarle que ya transcurrieron los 30 días vuelvo ¿por qué? porque esto es importantísimo ¿qué va a hacer el juez? va a requerir la remisión de las antecedentes administrativas va a dar traslado al fisco en este caso le va a dar traslado a fiscalía de estado quienes son los que son quienes representan los intereses de ARBA y quienes van a contestar ¿sí? mi demanda de amparo y luego el juez va a dictar su resolución ¿sí? y cuando dicta su resolución veremos si hace o no hace lugar a la pretensión ¿sí? si hace lugar a la pretensión en ese caso puede que ordene establezca ¿sí? un plazo para que se realicen ciertos trámites a veces lo hace doble ¿sí? para que se realicen todos los trámites y para que se dicte la resolución definitiva ¿sí? o si yo pedí solo para la realización de un trámite bueno va a dictar le va a dar un plazo de acuerdo a mi petición al objeto de mi amparo ¿qué estoy pidiéndole? bueno en muchísimos casos chicos a nosotros lo que nos pasa es que no se hace yo inicio mi demanda de repetición cuento el plazito bueno uno siempre se lo agenda yo uso mucho el ex doctor entonces en cuanto la inicié tengo un número de expediente lo primero que hago es cuento los 180 días hábiles y me lo agendo ¿sí? para que cuando yo controle mi agenda de acá a nueve meses me aparezca ojo lea que ya estás en término para la demanda de tal y tal listo entonces saco el expediente vuelvo a contar los plazos tema de manía este y si veo que está todo en orden por ahí como les contaba dejo uno dos tres días más y pido el pronto despacho que ellas generalmente me lo pido arriba del escritorio del expediente porque medianamente ya sé que son 30 días es un mes y unos días y ya puedo iniciar voy este digamos preparando el amparo me perdí perdón bien bueno y ahí ya estoy en condiciones de iniciarlo definitivamente las provincias con sistemas de turnos estaban aceptadas de A y si no me equivoco declararon sí por eso te digo sí pero en realidad yo yo creo lo mismo que vos que si los declararon esenciales y había en realidad Arba atendía con algunos turnos algunos temas nada más y y tenías todo un sistema a través de WhatsApp que funcionó muy bien yo lo usé muchísimo donde vos ibas resolviendo los temas todo un sistema pero en realidad considero que si fueron declarados esenciales la suspensión de plazos técnicamente no debería regir respecto de ellos pero bueno sí es todo digital pero las fiscalizaciones por ahí te digo porque me tocó tramitar las últimas sobre fin de año son papel sí había una inspectora nos hacía requerimientos se los aportábamos o sea qué sé yo no sé son zonas un poco grises yo considero como vos decís que si son esenciales y estuvieron trabajando sí quizás no en el primer tiempo pero este pero al segundo tercer decreto ya estaban declarados esenciales porque aparte tenía que ver con la recaudación que para que para el Estado era muy importante es algo que yo se los dejo planteado para que lo analicen podemos no tener la misma opinión ¿sí? bien porque por ahí podemos decir bueno no sé lo que era recaudación sí pero lo que era fiscal no a veces pasa que tenemos zonas grises yo vuelvo creo que al estar declarados esenciales la suspensión no les corría estoy haciendo algunas pruebas al respecto todavía no tengo resultados porque recién las inicio pero si no sería una locura porque estamos a un año vista de un freezer cosas que también la gente más que nunca el comercio con la pandemia es necesario y si tiene dinero en las arcas del fisco que lo recupere claramente es uno de los fundamentos también para mí bueno entonces vuelvo lo más común entonces es que como les digo siempre fue para mí lo habitual no pase absolutamente nada pasen los 180 días piden mi pronto de pacho pasan los 30 inicio la amparo hormonal puede que me tramiten una fisca como les contaba ARBA para mí no es correcto pero bueno lo hacen de esa manera inician un expediente en paralelo de fiscalización y lo tramitan nosotros lo que hacemos durante mucho tiempo era en realidad decir en este expediente tengo el expediente 1540 barra 2020 que es donde tramitan mi repetición y la fiscalización se lo digo porque bueno nunca está la posibilidad de jugársela y la fiscalización tramitan el expediente 2350 del 2021 en mi expediente el 1540 transcurrieron los 180 días y no hubo actividad de la administración acá no se produjo ningún tipo de acto de impulso ni de avance ni de prueba ni de verificación y de fiscalización lo cierto es que el fisco tiene esas facultades porque el fisco tiene las facultades para verificar que ese saldo sea correcto así como también ahora cuando les hable de la resolución tienen las facultades para compensar con deuda que tenga el contribuyente bien en algún momento durante un tiempo largo ese tipo de argumento digamos fue favorablemente tenido en consideración por los juzgados el último caso que intenté de esa manera no me salió bien no les voy a mentir me dijeron que estaban conectados y que no tenía que ver con el otro y que por lo tanto el tiempo no estaba cumplido pero está está la posibilidad yo se las dejo es algo que usamos un tiempo esa duplicación de expedientes en realidad la usamos a favor nuestro y sacamos un montón de casos así y generalmente cuando ARBA ve que los plazos están cumplidos y que el amparo por mora camina o sea que va que corresponde lo que hace es en el medio de la acción de amparo resolverlo ¿sí? resuelve el fondo muchas veces intentando una eximisión de costas ¿sí? lo que tampoco se da porque en realidad ellos dieron causa a la promoción del amparo y en realidad de alguna manera u otra resolviéndolo así lo están reconociendo entonces directamente lo que hacen es mientras van contestando el amparo te tiran el acto administrativo ¿qué resuelve el acto administrativo? bueno obviamente es un acto motivado fundado como corresponde donde van a resolver si hacen lugar o no a mi demanda y en función de lo que resuelvan entonces establecieran el monto el interés y cosas administrativas que tienen que ver con este bueno la bajada en sistema etcétera etcétera es un montón de planillas que la acompañan que se las entregamos al contador para que las tengan en la carpeta y vea que en el sistema las cosas que hay en prolija si no se dupliquen los saldos y demás y ahí es donde ARBA cuando resuelve tiene la posibilidad se da el código fiscal obviamente en vez que se les ocurra a ellos de compensar el saldo a favor que yo tengo que estar reconociendo con deuda exigible que tenga el contribuyente que no necesariamente tenga que hacer del impuesto sobre los ingresos brutos de hecho a mí en esta recorrida profesional me ha tocado ver compensar contra automotor contra inmobiliario y es más en algún caso me tocó que como el contribuyente tenía firmado un plan de pagos no importa por qué le cancelaron el plan de pagos y le devuelven lo que sobra entonces ahí es donde vamos a encontrar todos los pormenores numéricos de qué me devuelven por qué me devuelven por qué me compensan y obviamente es muy importante cuando me mandan las planillas de compensación porque esa va a ser mi constancia del pago debe ser inmobiliario primera y segunda cuota del año 2019 tercera cuota del año 2020 bueno lo van compensando con los intereses van viendo cómo se cómo se machea el el saldo con la mora en las otras deudas y van armando esas planillitas que les digo para nosotros los abogados son cuásis macabras de analizar siempre yo se las entrego a los contadores para que lo miren tranquilos y me digan si hay algo que les parece que no corresponde se liquida el interés y ahí mismo entonces generalmente lo que se hace es la primera notificación que tenemos si es que tramitamos el amparo por mora es que me tiran la resolución en el expediente entonces me entero por el expediente judicial de amparo por mora y después desde porque este expediente sigue toda una recorrida donde de ARBA va a ir a la contaduría la contaduría va a hacer las imputaciones que correspondan y se va a generar el 340 bendito que decimos nosotros en realidad yo les digo chicos es hasta risueño es una hoja A4 impresa que es el cheque que nos dan en realidad es una orden de pago contra el banco provincia de Buenos Aires entonces ahí ya contaduría imputa ponen el banco provincia ese monto a nombre de quien sale resuelta la repetición devuelven el expediente al centro de servicios locales en este caso a Mar del Plata y ahí yo ya estoy uno está atento una vez que está resuelto de ver cómo avanza del centro de servicios locales siempre te toman un teléfono entonces son súper piolas te llaman enseguida y te dicen mira venite a buscar ya está el expediente acá pasate y uno lo llama al cliente el cliente se pone muy contento y entonces depende a nombre de quien salga porque puede pasar a veces que nos ha pasado alguna vez que como éramos apoderados lo sacan a nombre nuestro no debiera ser así porque en realidad tiene que salir a nombre de el contribuyente pero va a pasar entonces va la persona como corresponde acredita su identidad la personería etcétera etcétera se le entrega el R340 se le entrega una copia del acto administrativo firma las notificaciones pertinentes y ahí es donde ARVA ya directamente manda el expediente al archivo y nosotros con una sonrisa nos vamos al banco provincia a cobrar ¿sí? eso también hay que tenerlo en cuenta ¿sí? puede que tenga cuenta o que no tenga cuenta quien tiene que cobrarlo lo importante es que por ejemplo no sé la semana pasada una sociedad bueno lo que te dicen es mirá la sociedad tiene que venir el representante legal y acreditar la personería como corresponde en el banco porque viene con una hojita una hojita que empresa que dice paguele a María Leandra SRL la suma de tanto ¿sí? entonces ¿y quién sos vos? bueno estatuto actas copias certificadas no las costas no gastos caucídicos no son susceptibles de repetición entonces acredito la personería en el banco lo que sí me llamó la atención que no pasaba antes era que si vos no tenés cuenta antes si tenés cuenta en el banco provincia era más fácil porque el tema es que si no tenés que andar con el dinero encima entonces puede ser cualquier banco provincia nosotros igual siempre recomendamos que sea la sucursal centro porque es la que tiene más información y tiene las oficinas de legales etcétera etcétera que por ahí si se genera alguna cuestión tenés más a mano perdón entonces lo que sí la semana pasada para mí fue una novedad fue que el cliente no tenía cuenta en el banco provincia como para que le depositen el monto en su cuenta sino en otro banco y en el banco provincia le hicieron la transferencia al otro banco que antes no lo hacían es un dato interesante para tener en cuenta y bueno y si Dios quiere ahí donde la historia termina bien puede que esto pase de esta manera puede que esperemos a la sentencia del juez y con la sentencia del juez dentro del plazo que está previsto entonces ARBA resuelva y en el caso de que no se resuelva en término tendremos que ver qué recaudo podemos tomar mínimamente tendríamos una desobediencia una orden judicial o pedir las treintes o bueno analizaremos no me pasó nunca la verdad es que no me pasó nunca el organismo cuando llega el momento y ve que que ya las cosas están avanzadas y están a paro por mora y una sentencia salvo que se les complique por algo lo resuelven o sea no son no hay no es que uno diga ahí es recalcitrante no pagar no no lo que pasa es que también es cierto que bueno antes de la reforma sí es verdad totalmente ahora no tanto para el trámite que es porque no es un trámite complejo el amparo por mora para nosotros como abogados quiero decir es entender qué es lo que estoy pidiendo pedirlo como corresponde no tiene complejidades ¿sí? puede que en algún que otro trámite aparezca algo porque estoy en un trámite administrativo más complejo y tengo que fundamentar fundamentarlo de otra manera pero si no en este trámite que yo les traigo hoy para que ustedes entiendan cómo trabajarlo es muy sencillo ¿sí? bueno y como les contaba a partir de ahí entonces el trámite queda terminado ahora voy a retomar un poquito ay Nico me estás adivinando el pensamiento ¿qué pasa si me lo rechazan? yo estoy diciendo que me lo van a decir que sí ¿qué pasa si me dicen que no? ¿sí? bueno si me dicen que no tengo las vías recursivas típicas que vimos la semana pasada contra ese acto administrativo que rechaza mi repetición puedo interponer un recurso de reconsideración para ir a la justicia o bien irme al tribunal fiscal para ir a la justicia a través de la cámara contenciosa ¿se acuerdan que les dije? que la sentencia del tribunal fiscal tienen como alzada la cámara ¿sí? en el caso de la devolución si lo que a mí me rechazaran es una devolución tengo el residual del 142 ese que el código fiscal se copió del decreto reglamentario de la ley 11683 ese que está para aquellos casos que no tienen previsto una vía recursiva ¿sí? para que tengan en cuenta qué pasa porque nos ha pasado ¿eh? ojo no es que siempre te dicen que sí el peor caso que me que me tocó que todavía no les voy a mentir porque hay cosas que salen muy bien hay cosas que se complican en el ejercicio de la profesión el peor caso que me tocó que todavía no logré resolver fue un amparo poquito antes de la pandemia iniciado sobre fin de 2019 yo lo inicio cuando mando a pedir el expediente y de traslado Arba resuelve la repetición y me la rechaza pero me la rechaza diciéndome que no están cumplidos los plazos para iniciar el amparo por Mora o sea por una cuestión instrumental no por el fondo en el medio de todo eso se tramita una fiscalización el saldo me sale perfecto limpito y sigo esperando que resuelvan la reconsideración y que reconozcan que el saldo está reconocido ¿sí? hay cosas que estas cosas pasan una locura o sea Arba resuelve el fondo de una repetición aludiendo al amparo por Mora y diciéndome que no están cumplidos los plazos ¿qué tiene que ver? ¿sí? decime que si o que no depende el saldo para colmo como les cuento me tramitan la fija y la fija sale impecable ahí estoy chico porque la verdad que el año de pandemia ha sido muy difícil para trabajar de hecho me pasó que fue la verdad dificilísimo repeticiones resueltas allá por mayo junio julio agosto del año pasado que no saben lo que tardaron en llegar a Mar del Plata expedientes que no venían que se perdían que estaba todo muy carado porque obviamente para eso la gente tenía que ir a las oficinas y trabajar en las oficinas y a las oficinas como decíamos recién cuando hablábamos de suspensión si suspensión no no se iba a trabajar sino que todo era remoto ha tenido muchas complicaciones pero bueno es parte del trabajo más o menos hasta acá era el panorama que yo quería contarles un poquito cómo funciona hay que ver el código fiscal hay que ver el código contencioso administrativo hay que tener en cuenta la ley de procedimiento de provincia la resolución 59 estamos bueno y obviamente como les digo siempre 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 por favor antes de iniciar un trámite como estos nos sentamos hablamos con el cliente hablamos con el contador estamos seguros de lo que vamos a hacer estamos seguros de que si nos fiscalizan no vamos a tener ningún inconveniente y vamos a terminar en algo mucho más complicado está un poco de pasar y a partir de ahí entonces arrancamos con este trámite largo pero que bien llevado da sus resultados ¿qué nos quedan como interrogantes? como les digo yo a mí todavía me queda pendiente también porque 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 lo estoy pensando la manera porque es difícil este en el en el marco jurídico en el que trabajamos bueno ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿qué pasa con la inflación? cosas que quedan el sabor amargo de que si bien me devuelven el dinero si en el momento en el que me la tendrían digamos en que quedó adentro de la cerca del fisco en realidad ese dinero tenía otro valor ¿sí? no vamos a dejar de decir una cosa por otra y explicarle a los clientes siempre 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 que estos trámites demoran porque si no la gente le da la ansiedad ¿sí? y ya está ¿y cuándo es? ¿y cuándo cobro? ¿cuándo cobro? mira tranquilo esto es un caminito que hay que ir armando que si lo armamos bien va a salir perfecto pero sentate y armate de paciencia ¿sí? bien hasta acá llegué por hoy escucho todas las preguntas que quieran preguntarme y veo si puedo contestarlas les subo la planilla de asistencia Leandra si ya entienden también Dale Lean yo te hago una consulta relacionada que quizás sirva también porque a algunos de los asistentes también les sucede que es más relacionada con la FIP Dale la resolución del 35% del dólar de la percepción estoy tramitando la mía también ah bien perfecto eso te iba a decir ¿qué plazo considerás que se aplica a la resolución de la FIP no tener plazo el plazo de la ley de procedimiento administrativo 19.49 60 más 30 si no me equivoco ya estaría vencida ¿no? Mirá yo como siempre Casa Herrero Cuchillo de Palo la inicié cinco minutos antes de que termine el último día posible estoy en algo parecido yo así que bueno lo compartís conmigo también porque yo el 19 de enero lo inicié y bueno ya está vencido más o menos en esta época están venciendo la mayoría fíjate lo único tené presente que AFIP tiene feria fiscal en enero enero no lo podemos contar ¿sí? contamos febrero marzo que ya ahí tendríamos no sé febrero tendrá 18 no sé marzo y abril y sí ya estarías promediando los 60 bien perfecto pronto despacho por presentaciones digitales consulte a los vinculantes perfecto gracias por esa data porque no hay en AFIP cuando tengan que hacer presentaciones digitales es bastante circunscrito el mundo y el ámbito de los contadores no está muy preparado para nosotros los abogados la casuística de la presentación digital entonces si tengan claro que consulta no no vinculante por favor y ahí entonces vuelco mi presentación y lo más importante que yo tengo que poner ahí es mostrarle clara a la agencia que recibe mi presentación digital qué trámite es pide pronto grande título pide pronto despacho devolución 35% del impuesto del impuesto estamos y ellos lo derivan no así los oficios porque ustedes vieron que los oficios judiciales AFIP hace un tiempito se decidió que hay un mail especial para mandarlos no se hace más por presentación digital ¿sí? ahí ya me me fui por la rama pero no importa perfecta la clase ¿sí? gracias bien te quiero agradecer también por la clase ha sido magnífica has desarrollado muchísimo el contenido ha sido clarísimo siempre tratando de darle la visión práctica para que como digo si viene un cliente sepamos qué es lo que hay que hacer y dónde ir a mirar cada vez bueno sabés que hay un montón es muy casuístico nosotros tenemos mucho en el contencioso muchísimo Marquitos Nico son muchos los casos de amparo por mora antes como te decía se regulaban 20 yus creo que se aplicaba la ley de amparo ahora se modificó son 5 yus pero igualmente nos cortaron las patas no vale son trámites que para el abogado sirven mucho porque son sencillos son sencillos como yo decía esto no es que uno se tiene que poner a pensar y cranear una demanda que está 2 o 3 meses pensándola acá tenés que saber lo que tenés que poner ponerlo y arrancar y contar bien los plazos sobre todo eso como yo digo contarlos 1, 2, 3 veces yo tengo una técnica en el estudio no los cuento yo sola los cuento yo los cuenta ese que trabaja conmigo pido ayuda porque por ahí hay cosas que uno no está viendo te quedaste siempre en la misma totalmente eso nos pasa a nosotros también desde el lado de adentro cuando contamos los plazos olvídate más ojos ven más el equipo siempre funciona mejor agradecerte Leandra bueno muchísimas gracias y si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene muchísimas gracias Leandra muchísimas gracias a todos les dejamos abierto el zoom un ratito más para que puedan completar la planilla de asistencia a ver se las vuelvo a copiar acá para los que no la completaron a los demás nos vemos el miércoles próximo muchas gracias buenas noches perfecto beso grande para todos adiós